Aquí andamos de nuevo, su grupo Estilo y CC enviándole más temas compadre Corridos, inéditos, cruzado, centro, popoy Este que lleva por nombre, aquí estoy Que suene con estilo, mi copa bolsa, mi copa David Aquí andamos con paciencia, el copa Danny Golpe a golpe la vida me ha tratado No crean que fácil las cosas he tenido yo También tuve buenas, ni se diga mal Soy quien aparenta algo que no soy Aquí estoy, sé muy bien Cargo doble cara como un óporal Tranquilo, no me cojo yo Soy de diferente raza, como yo nadie, eso lo sé No soy un soltó La mujer es amor, no conozco el miedo Sigo lo que quiero, a mí me vale La casa es de amare, quiero ser como yo Pero aquí topar, topar, topar De mi corazón estoy rodeado Sacúdame, protege todo el tiempo Una troca dura, la navego yo Mi canal no se raga, siempre está en la orden Cargador hasta el tope, por si la dudas Te borro, siempre fui loco Aquí andamos en la lucha Porque no nos queda de otra seguido Yo me fiesto, donde me aguantamos para Hasta que las redes se caigan No soy un soltó La mujer es amor, no conozco el miedo Sigo loco, sigo lo que quiero Sigo lo que quiero, a mí me valen La casa es de amare, quiero ser como yo Pero aquí topar, topar, topar De mi corazón estoy rodeado La casa es de amare, quiero ser como yo La casa es de amare, quiero ser como yo